Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. La paz de Jesucristo sea con todos y todas en este domingo 5 del mes de julio del año 2020. Ya estamos en pleno verano y pues ya superando el tiempo de la cuarentena impuesta por el gobierno de Puerto Rico y entrando a una nueva fase de integración de todos y todas, pues se nos ha extendido a los lugares donde ya podemos participar. Así que el Señor nos ayuda en esta nueva etapa, nos dé sabiduría para poder seguir cuidándonos y a la misma vez, pues, tomando decisiones sabias para que la nueva normalidad se manifieste con la ayuda del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Apocalipsis o continuando hablando del libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 21 y vamos a leer allí unos cuantos versos para hablar acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es parte de lo que vamos a estar estudiando la mañana de hoy y para ello, pues, nos hemos estado valiendo de una serie de estudios bíblicos consecutivos y entendemos que dentro de unos cuantos días, pues, ya recibiremos el nuevo material relacionado a la nueva fase de estudios bíblicos y es muy probable, es muy probable la nueva serie de estudios y esperamos que, pues, durante el tiempo que podamos estar así online podamos también compartir estas palabras, la palabra del Señor, ¿verdad?, que siempre se manifiesta para nuestras vidas de tantas maneras. Yo soy el reverendo Richard Rojas, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nueva y me acompaña el anciano gobernante Freddy Reyes Sorto, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Muy buenos días, hermano Richard. Y gracias por nuevamente estar disponible y disponibles para continuar estudiando la palabra del Señor, reunirnos en torno a la palabra del Señor. Señor, sí que no sé si podemos empezar ya con la oración, ¿verdad? Claro que sí. Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, por este día nuevo, por las nuevas oportunidades, Señor, porque podemos pensar que tenemos un futuro y que en ese futuro tú estás con nosotros, tú no nos dejas y podemos tener la certeza de que tú estás acompañándonos, tú estás en el auxilio continuo, en nuestras vidas, nos estás guiando la presencia de tu Espíritu, Señor, según tu promesa, es real en nuestras vidas, en ti estamos, en ti nos movemos, en ti somos, Señor. Señor, te presentamos en esta mañana la lección y la reflexión que estaremos haciendo sobre los cielos nuevos y las tierras nuevas. Ilumina nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad y poder hacer también la tuya, Señor, tu voluntad en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Amén. Bien, la lección de hoy se titula Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Y estamos, ¿verdad?, con Juan en Patmos, en la isla de Patmos, donde tiene esa visión. La lectura se encuentra en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 1 al 7, y luego del mismo capítulo 21, verso 22 al 27. ¿Puedo decir si podemos hacer la lectura? Sí, claro que sí. Y repito, la lectura son dos secciones, dos porciones del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a leer primero los primeros siete versos y luego vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 27. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, nada que daba del primer cielo ni de la primera tierra, nada del antiguo mar. Vi también bajar del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Venía de Dios ataviada, como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una voz poderosa que decía desde el trono, esta es la morada que Dios ha establecido entre los seres humanos. Habitará con ellos, ellos serán su pueblo y él será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo ha desaparecido. El que estaba sentado en el trono anunció, Voy a hacer nuevas todas las cosas, y añadió, palabras verdaderas y dignas de créditos honestas, escríbelas. Y finalmente me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. Al vencedor le reservo esta herencia. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Leemos del verso 22 al verso 27 de Apocalipsis 21. Pero no vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, dueño de todo, y el Cordero son su templo. Tampoco necesita sol ni luna que la alumbren, la ilumina la gloria de Dios, y su antorcha es el Cordero. La luz de esta ciudad alumbrará el destino de los pueblos, y los reyes del mundo vendrán a rendirle homenaje. No cerrarán sus puertas al anochecer, pues allí no habrá noche, y le llevará como ofrenda el poderío y la riqueza de los pueblos. Y nada manchado entrará en ella, ninguno, ningún embaucador, tan solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto es palabra de Dios. Tenemos esta mañana esta lectura tan refrescante a nuestras vidas, en un contraste desde que estamos viendo, porque este mensaje no es nuevo, porque desde tiempos antiguos tenemos ese llamado de Dios para llevarnos a una tierra. Primero se ha hablado de una tierra prometida. Así Abraham recibió allá desde su tierra, donde estaba con su parentela, para llevarlo a una tierra que él no, él le iba a mostrar. Y desde esos tiempos hasta los tiempos de hoy, ese llamado también está. El pueblo de Israel fue liberado, por ejemplo, de Egipto, de la esclavitud, y recorrieron por un desierto hasta llegar a la tierra prometida. Símbolos importantes que se dan en el pueblo judío es el templo y la ciudad de Jerusalén. Al igual que la ley judía, son símbolos clave en la vida judía. Jesucristo en su advenimiento de Cristo se cumple, se encarna la promesa de Dios para proveer salvación y vida eterna, promesa anunciada por dos de patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento y encarnada en Jesucristo, el Hijo de Dios. También verá la lectura de hoy, nos menciona unos símbolos consistentes con ese anterior testamento, el Antiguo Testamento, como también se habla de templo, se habla de Jerusalén, la ciudad, se habla de un mensaje dirigido en este caso a un pueblo que es perseguido, que está en dificultades extremas, que están inmersos en un mundo de dolor, de muerte y llanto, y que se confronta a la vez en esta visión con un nuevo orden, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, el cumplimiento de la voluntad de Dios, la realización del reino de Dios. Ahí nos podemos hacer varias preguntas sobre esto, yo hago una comparación, adelanto esto, Pastor. Veo una similitud en la promesa del retorno de Cristo, y en este caso, bien ligado a esto, está los cielos nuevos y la tierra nueva, y una nueva Jerusalén. Un asunto que nos puede crear algún tipo de actitud ante estas promesas, porque nos da la impresión de como que ya todo está resuelto, y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Podemos, en el transcurso de la lección, hablar sobre eso. Así que, sin embargo, también se siguen, el texto que tenemos nos sigue hablando de unos términos que tienen un gran significado para aquellos que conocen la tradición judía también. Porque una de las cosas que habla, pero ahora vamos a empezar, verá, con el verso 21, dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese concepto, primero, voy a empezar un poco por lo último que leí, que habla de una novia ataviada para su marido. Ese era un símbolo que ya en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 21, verso 10, se habla de Jerusalén como la ciudad ataviada, como una novia, o sea, con las mejores formas de vestido. O sea, que eso, al oírlo alguien que conoce sobre esa promesa, pues le trae de nuevo a ese Dios que ha estado continuamente hablándole al pueblo. Ese es por un lado. Por el otro lado, es hablar del cielo nuevo y tierra nueva, la palabra nueva, el significado de algo nuevo. Pues podemos decir, es algo que no existía. O algo que se conocía antes. Pero que, o algo que sucede a otra cosa. En este caso, podemos hablar de suceder a unos cielos nuevos y a unos cielos que existen y a una tierra que existe. Tal vez no podemos ver cómo estaban en aquel tiempo, pero podemos hablar ahora de la naturaleza. De una naturaleza en la cual nosotros convivimos. Y esa biósfera, la biósfera donde nosotros interactuamos con ese medio ambiente, pues nosotros hoy hemos estado tomando conciencia también de que muchas veces es alterado, ya sea por formas naturales o puede ser alterado por acciones del ser humano, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos que hemos estado experimentando, el cambio climático. Cambios climáticos que inciden en nuestra vida diaria y pueden causar incluso desastres. Así que esa imagen que estamos teniendo es como decir, mire, todos estos sufrimientos que se están teniendo en el reino de Dios no va a ser de esa manera. Tendremos una forma de vida distinta y una de ellas es que es algo nuevo. Algo nuevo. Si hay algo que nos satisface a nosotros es ponernos cosas nuevas. Una camisa nueva, unos zapatos nuevos, un carro nuevo. No sé si tienes algún comentario en eso. Sí. Saludo a los hermanos y hermanas que se han ido añadiendo a este estudio bíblico de nuestra iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo y les saludamos y les enviamos un abrazo cálido. El texto de hoy, la noción que a mí me alude o al menos me lleva a pensar es volver de nuevo de algún modo al libro de Génesis capítulo 1, verso 1. Todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, el universo tal y como es, es y después el libro de los hebreos dice que todo se hizo por el poder de su palabra. Su palabra, Dios dijo y las cosas que no eran, entonces fueron. Luego, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está a punto de partir, los discípulos se preguntan, Señor, ¿para dónde tú vas? Porque nosotros queremos saber para dónde tú vas y ahí es donde Jesús responde que Él va a las moradas celestiales y que el Dios, el Dios creador, el Padre de Jesús, está creando y Jesús crearía una nueva morada. Así que esta alusión a lo nuevo, a lo que Dios está creando, significa que todo lo existente tiene su caducidad, que todo lo que nosotros vemos como la realidad actual, pues en algún momento terminará y una vez eso termine, resurgirá, no nos quedaremos en un vacío, no nos quedaremos flotando como almas en pena por el universo, sino que ya Dios de antemano tiene un plan y el propósito será la creación de algo nuevo. Como tú bien dices, el cielo nuevo y la tierra nueva significa que va a haber una sustitución, ¿verdad? Yo diría del orden de todas las cosas, el orden de como todo lo estamos viviendo ahora, la angustia climatológica, la angustia en términos de lo que es la salud, la economía, la justicia, la igualdad, la equidad. Por dar un ejemplo del hombre y la mujer, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, que envía tantos mensajes duales, donde por un lado dicen que la mujer es lo más bello, es lo más hermoso, es lo más valioso de la creación, hemos hecho canciones, hemos hecho poemas, hemos creado una serie de imágenes para aludir a la mujer, celebramos a la madre, celebramos esto y lo otro, pero cuando vamos a lo que es esta tierra, a lo que es este mundo de contradicciones, vemos entonces la muerte de la mujer. El ejemplo de Vanessa Guillén en estos días es un clamor de una nueva realidad. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Vanessa Guillén es una mexicana militar que en estos días fue asesinada dentro de una base militar por otro, militar en circunstancias que todavía están por esclarecerse. Y cuando nosotros vemos eso, clamamos interiormente porque esta realidad tan cruda, como tú estabas mencionando, termine para darle paso a una nueva realidad, que es la realidad de Dios, donde Dios triunfa sobre aquello que era parte del viejo orden. Yo creo que la pregunta que podemos entonces, yo creo que la hemos estado contestando, yo estaba haciendo, la pregunta que me estaba haciendo era, ¿por qué las cosas serán nuevas? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas serán nuevas? Y todo lo que hemos hablado, pues nos dice que tienen que ser nuevas porque no pueden seguir así, por esas relaciones que podemos ver, esas grandes contradicciones, y que tiene entonces, como dice la escritura de hoy, me parece bien importante, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, hablar de la primera, del primer cielo y la primera tierra, es como decir, este, ya estaba planeado esto, de que esto iba a ser algo distinto. O sea, que la primera tierra y el primer cielo pasaron. Hay un proceso de un cambio y eso nos da alegría también, saber de que esto va a ser distinto. La nueva, es interesante hablar de la nueva Jerusalén, como les decía ya, desde el tiempo antiguo, Jerusalén hace mil años antes de Cristo ya existía, incluso en el siglo XI antes de Cristo, los egipcios ya hablaban de Jerusalén. Jerusalén incluso tenía otro, siempre fue identificada como la ciudad de la paz, y eso es Chalén, y donde sale Chalón. Y objeto de muchas luchas, de muchas guerras, de distintas, de distintos pueblos, y eso nos da como una contradicción de hablar de esta ciudad como una ciudad de paz. Incluso en este tiempo, ahora hay, ahora hay, ahí hay un entrevero de, de religiones y demás que existen, y por eso me, me parece a mí interesante también de que se habla, no se habla de la, de esa Jerusalén, se habla de la nueva Jerusalén, o sea, de la verdadera paz, de la, de la ciudad, de la verdadera paz. Y lo otro que a mí me llama la atención es el concepto de ciudad. Verdad, las ciudades, no todo el tiempo se vivió en ciudades, se vivió en, 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 en forma, este, que no eran comunitarias como las ciudades, sin embargo, la, 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 los procesos sociales fueron creando asentamientos donde se pudieron ir formando entonces ciudades y esas ciudades tienen unas relaciones también sociales, de convivencia, de incluso de infraestructura, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Ahí hay necesidad de energía eléctrica, necesidad de, 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 de la luz de las calles, necesidad de, de sistemas de agua, eh, y todo lo que sabemos lo que constituye una ciudad. Así que también, eh, eh, nos, nos habla entonces de que, de, de, del concepto de comunidad, de una nueva Jerusalén, de una nueva comunidad, de una, de un nuevo orden, como decía el pastor en este momento, eh, de un nuevo orden, eh, que va a ser, eh, de un orden, eh, de una ciudad, que viene de Dios, dice que baja de Dios, no es de concepción humana, sino es, de, que baja de Dios. Los versos siguientes, nos hablan de, como es, eh, de, de los versos tres al siete, nos dice que, y oí una gran voz del cielo que decía, es aquí el tabernáculo. Aquí habla del, del tabernáculo. Del tabernáculo de Dios, del tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, pasaron. Y aquí, vuelvo otra vez, vuelvo a trabajar, recalcar, eh, creo que una, una sociedad que está viviendo, un, un grupo, una iglesia naciente, que está viviendo una persecución, hace ese, hace ese énfasis, que este primer cielo pasa, y esta primera tierra pasa, y estas cosas también, como es la muerte, como es el llanto, como es el dolor, el clamor, el dolor, también estas cosas pasan. Ese concepto es bien importante para, para, en nuestra vida, eh, muchas veces podemos estar viviendo situaciones difíciles, eh, pero cuando sabemos que esas cosas son por un tiempo, entonces podemos cobrar, eh, cobrar este, respirar de nuevo, saber de que las cosas, eh, este, van a pasar, que tienen una, una solución, y lo otro es que aquí, que nos habla del tabernáculo de Dios, con los hombres, y ellos morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, en el, en la versión que hablaba, que habla, yo no sé, o no sé si más adelante, bueno, sí, este, vuelve nuevamente, hablarnos, de cosas, que en el viejo testamento, también se hablaba, de, de que Dios moraría con, con, con su pueblo, y, y nos habla Mateo 1, 23, como, como, como Jesús, el Emmanuel, como Dios entre nosotros, Dios con nosotros, la promesa del pacto, también, en, en Éxodos 29, 45, y en Levítico, nos habla también, de ese, de esa liberación, de, de, de Egipto, y del acompañamiento de Dios, a través, del desierto, o sea, que son cosas, que Dios siempre ha estado, diciéndonos, que, que Él va a estar, con nosotros, y aquí reafirma, reafirma la cosa, nada más que, aquí, es de forma directa, este, es una experiencia distinta, de una vivencia, del pueblo, del pueblo de Dios, con su Dios, eh, creo que, hasta aquí, este sentido, de comunidad, también, verá, en esa ciudad, viviendo Dios, con su pueblo, es una ciudad, increíblemente grande, Richard, yo me voy a hacer un ejercicio, ahí, y la, y la, y la, y la ciudad, la, la magnitud que tiene, es un cubo, y ese cubo, también, en el área que tiene, es como la mitad de Europa, esa, esa es la, esa es la dimensión, que pude estar viendo, porque, aquí había un agrimensor, que, que, que midió eso, eh, que, dice que midieron eso, en los, en los versos anteriores, y nos habla de, por ejemplo, respecto a Puerto Rico, esa ciudad, sería como 350 veces, más grande, o sea, que una ciudad, extraordinaria, no sé si tenés algún comentario, muy impresionante, ese comentario, para los que, nos escuchan, saludos, y, y los que no saben, hermano Freddy, es agrimensor, por eso, sabe de lo que está hablando, y hace esa referencia, tan importante, Freddy, otra vez, tenemos que volver a recalcar, como siempre, el libro Apocalipsis, no es un libro, para tomarse, de manera literal, es una visión, y por cuanto, es una visión, es una revelación, o como diría, ¿verdad?, algunos teólogos, una autorrevelación de Dios, a la humanidad, sabemos estas cosas, porque Dios, en su gracia eterna, ha determinado poder, o querer, iluminarnos a nosotros, acerca, no solamente, que arroja luz, acerca de lo que estamos viviendo, y es lo primero, ¿verdad?, es el despertar, de la iglesia cristiana, en el siglo I, que está enfrentando, la persecución de Roma, bajo la mano, de Trajano, y Domiciano, son, ¿verdad?, líderes, romanos, del imperio, un imperio, que, se ha deteriorado, aceleradamente, por diversas razones, entre ellas, porque, se expandió, se expandió tanto, que, que, su extensión, ¿verdad?, ya, ya, ya era de por sí, contraindicatorio, porque no se podía gobernar, efectivamente, sobre tantas provincias, y pueblos, sobre todo, si estaban rodeados, de otras, tribus, y naciones poderosas, que eventualmente, pues, sabemos lo que ocurre, con este imperio, y como ha ocurrido, con todos los imperios, y, podemos proyectar, con todos los imperios, del presente, también, en ese sentido, este, este, volver a nacer, de los imperios, y la vida, es, algo que la Biblia, ha testiguado, a lo largo de, siglos, y lo ha visto, los escritores bíblicos, hablan, del, del levantamiento, de naciones, y también, como caen esas naciones, y como estas naciones poderosas, en algún momento, embriagadas, con su soberbia, con su arrogancia, han gobernado, sobre Israel, la pequeña Israel, sin embargo, con el paso del tiempo, la pequeña Israel, sigue caminando, porque es el pueblo, de la promesa, y al ser el pueblo, de la promesa, colapsan, sistemas enteros, se, se, aquellos poderosos, ejércitos, son vencidos, no solamente, el de Egipto, sino, estamos hablando, hablando de Siria, de Babilonia, las grandes, ¿verdad? Los grandes poderes, de este tiempo, y en el tiempo, del Nuevo Testamento, obviamente, Roma, y está allí, identificado, como ese poder, que, en capítulos anteriores, se le llama, la gran ramera, la bestia, etcétera, etcétera, porque, el ejercicio, de su justicia, sobre, sobre aquellos, que viven, en las ciudades, particularmente, del pueblo de Dios, y el pueblo cristiano, que está experimentando esto, no se siente, como justicia, este poder, que Dios, le ha concedido, a estas naciones, no se siente, como, como proveniente, de la mano, del Señor, de Dios, porque lo que se experimenta, la calidad de vida, lo que es la libertad, lo que es, ¿verdad? el ejercicio, de la vida misma, se ve eclipsada, ante, la espada romana, la paz romana, se ve eclipsada, ante, la persecución, se ve eclipsada, ante, las religiones paganas, que compiten, y, evidentemente, son una mayoría, frente a la cristiandad, que apenas está, en pañales, dando sus primeros pasos, y la esperanza, que trae, esta visión, del Juan de Patmos, del que está allí preso, es precisamente, que, que, al final, de todo esto, Dios no va a reciclar, el orden presente, Dios no va a tomar, los mismos sistemas, políticos, económicos, que estamos viviendo, hoy día, que, que de paso, son imperfectos, aunque los elogiemos, aunque digamos, que son buenos, no hay uno solo, que sea perfecto, no hay un solo, sistema religioso, que sea perfecto, y entonces, la ciudad, simula, ¿verdad?, o nos anticipa, que va a haber un nuevo orden, en todos los sentidos, como tú estabas diciendo ahorita, Freddy, va a haber un orden, a lo largo y ancho, pero este orden, será absolutamente, centrado, en los valores, del reino de los cielos, donde habrá justicia, donde no habrá dolor, donde no habrá, carencia, de plan médico, donde no habrá carencia, de equidad, y de, y de una pobreza, unos y otros, sumamente ricos, o sea, todo eso, que nosotros vemos, como, como, como la desgracia, de este siglo, y de los siglos pasados, pasará, lo otro, es el templo, y fíjense, que el verso 22, ¿verdad?, dice, que viene Jerusalén ataviada, y dice, esta es la morada, que Dios ha establecido, entre los seres humanos, y en ese sentido, hablar de la nueva Jerusalén, como la morada, hace una referencia, al tabernáculo, del antiguo testamento, tabernáculo, significa eso, el lugar de morada, que después ha sustituido, por el templo, y después ha sustituido, por la sinagoga, ¿no?, así que, este sistema, que ha evolucionado tanto, donde decimos que Dios habita, y nosotros decimos ahora, que es el templo, todo esto también, es un sistema, que aunque bueno, es imperfecto, y, ¿verdad?, ya vemos que Jesús, hace muchas alusiones, acerca de, la necesidad de arribar el templo, para hacer uno nuevo, en tres días. Y, y eso, y como dice, como estaba diciendo, esos son símbolos, pero al final, el, el significado de ese símbolo, en este caso, es la presencia de Dios, la, la, la comunión con Dios, que al final, pues, este, a pesar de que se han, fueron destruidos los templos, en el caso, de Babilonia, este, cuando, cuando destruyen el templo, y luego, bajo el imperio romano, también se destruye el templo, sin embargo, Dios sigue estando, independientemente del templo, nosotros, hoy, hemos experimentado eso, nos seguimos reuniendo, y seguimos en comunión con Dios, independientemente, si nos reunimos en el templo, o no, lo importante es, esa intimidad, y esa, y, y esa comunión, entre, entre los hermanos, y hermanas, esa, eso, eso es lo, eso es lo, lo, lo importante, muchas veces, nos perdemos entonces, en, en el símbolo, y, 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 y perdemos el verdadero significado de las cosas, creo que ese, ese viene siendo también una de las, porque, obviamente, el, el, el judío estaba, pensando, volver otra vez a, a Jerusalén, a estar en el templo, tener las glorias, eso, eso, eso siempre el ser humano, trata de volver a, a, a querer rehacer las cosas, la historia no se puede, nosotros no podemos volver a lo mismo, esto sigue hacia adelante, y, y, y aquí nos está dando la visión hacia dónde es que vamos, eh, hay unas, eh, hay, este, los versos siguientes, me parece interesante, para, bien reveladores también, eh, donde nos habla el verso 5, dice, el que estaba sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago todas las cosas, nuevas, todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles, y verdaderas, y me dijo, hecho está, soy el alfa, y la omega, el principio, y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente, de la, de la fuente, del agua, de la vida, y el que venciera, heredará, todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, mi hijo, ahí, eh, ahí vemos una, lo, lo, lo primero es, la certeza, de, de lo, de lo, de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y esto lo tenemos que ver desde la perspectiva de la fe, aquí no hay otra forma, eh, la perspectiva de la fe, eh, es creer lo que él nos ha revelado, y esta es la revelación de Dios, creemos firmemente, que tendremos una nueva Jerusalén, ¿quién la va a construir? Dice que baja de Dios, y por eso es que al final quisiera hablar, tener una reflexión sobre eso, porque eso nos puede, eh, nos puede generar algunos pensamientos falsos, de nuestra, de lo que es la cristiandad, por un lado, eh, 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 fíjese, al, al Señor Jesucristo, se le, se le ha, el Mesías, se le, se le, se le, tiene una figura como el león de Judá, eh, el Cordero de Dios, eh, pero hoy tiene una, una nueva, una nueva forma, el, hay un idioma bien poderoso, que es el, el idioma griego, con su aportación en la ciencia, y en las humanidades, sin duda, eh, es una gran aportación, del, del pueblo griego, y una de las cosas que, que, que dominó en ese tiempo, porque dominó la cuestión científica y humana, era la, eh, y era el proceso de, el, lo que le llamaban la, la elinización, eh, y eso llegó a, a, al pueblo judío también, este, hubo esa, esa, de manera que hablaban, eh, este, por ejemplo, este, hablaban en el idioma griego, griego, así que, hablar del alfa y el omega, que son las letras, la primera y la última, del, del alfabeto griego, pues, quiere decir que es el principio y el fin, como, como, como él mismo lo dice, el principio y el fin, es otra manera de identificar a Jesús, es el principio y el fin, el eterno también, ¿verdad? es el eterno, el que, el que, el que está hablando, y el que tuviera sed, y aquí nos vuelve a traer, a traer este símbolo también, de, 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 desde la, desde lo que ocurrió, a través del desierto, cuando el pueblo necesitaba agua, como Dios, le dio, hizo brotar agua de la roca, para poderle dar, eh, agua al pueblo, que, que en realidad lo necesitaba, fíjense que Dios nos responde, a los caprichos de la gente, es a la necesidad, en este caso, y así lo dice, al que tuviera sed, yo, eh, le daré el agua de la vida, también nos recuerda a Jesús, con, con el encuentro con la mujer, eh, en el pozo, de Jacob, donde le ofrece, el agua de vida, ¿verdad? el agua de vida eterna, yo le daré gratuitamente, el agua, de, de, eh, de la fuente, del agua, de la vida, y aquí, vemos que entonces, se centra, en Jesús, en la certeza, y en, y en, y en el Mesías, en Jesucristo, como el que satisface, nuestras necesidades, reales, eh, bien, hasta ahí, te tengo, si hacía un comentario, Richard. Sí, simplemente para afirmar, eh, que, que, uno de la, de la, de los acentos que, que señala el libro Apocalipsis, es que esta morada de Dios, se da entre los seres humanos, eh, y lo que eso significa, es que, fíjese en que el cielo pasa, la tierra pasa, pero la humanidad no pasa, en ese sentido, lo preciado de Dios, dentro de la creación, ¿verdad?, eh, que es la humanidad, eh, prevalece, porque, es obvio que lo creado, ¿verdad?, y nosotros somos parte de esa creación, eh, fue redimido, y lo que está, ¿verdad?, manifestando, el Juan de Padmos, es que todo será redimido, al igual que la humanidad, también será redimida, todo el sistema de vida, en el que nosotros estamos viviendo, eh, que, no tenemos por qué indagar mucho, para darnos cuenta, eh, que estamos viviendo, en, en un mundo, y hemos vivido por siglos, ¿verdad?, no estoy diciendo que, solamente en el siglo XI, cuando estábamos en, en la, en la edad medieval, estábamos viviendo, deplorablemente, ¿verdad?, ¿no?, todos los tiempos han tenido, eh, sus altas y sus bajas, eh, y lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿verdad?, es una urgencia de una renovación, una urgencia de que las cosas cambien, eh, la misma idea de la democracia griega, que los griegos, ¿verdad?, establecieron como, como principio de vida, digamos, y de organización social y civil, eh, está montada sobre la idea de la, de la necesidad de que, no podemos tener un rey permanente, hasta que se muera, porque ese sistema de vida no funciona, así que la gente, que es la que compone la base de, de la sociedad, eh, tiene que tener la oportunidad de poder, renovar su visión, renovar su liderazgo, eh, de modo que se den nuevas, pequeñas oportunidades, a lo largo de la historia, pero lo que dice Apocalipsis, es que, cuando llegue el tiempo de Dios, la nueva Jerusalén, descenderá del tiempo, del cielo, ¿verdad?, eh, como una manifestación, inequívoca, visible, donde todo ojo le verá, de que, eh, esto es de Dios, esto no viene, esto no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba, hacia abajo, y lo que significa es que, de Dios mismo, no, 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 no hay manera de que podamos confundir, lo que viene de Dios, con lo que hemos vivido, entre nosotros mismos, que ha surgido de abajo, hacia arriba, y esto, ¿verdad?, responde a la visión, eh, antigua del mundo, donde se creía que el mundo era una plataforma, ¿verdad?, eh, horizontal, eso, obtenido por dos columnas en cada esquina, y los cielos, pues, obviamente estaban arriba, y abajo estaba la, la, la tierra, por eso, esta idea de separación, de, de lo terrenal y lo celestial, tiene que estar clara, en el libro Apocalipsis, porque, eh, lo que esto nos está tratando de decir, es que, no confundamos que lo que viene, se va a parecer en nada, a lo que hemos estado viviendo hasta ahora, lo que Dios trae, es una renovación absoluta, completa, es una, es una reforma, eh, tremenda, ¿verdad?, eh, es una sustitución, inclusive, eh, de lo que estamos viviendo hasta ahora. También, así que, cuando también nos ha hablado de, de que no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, y porque las primeras cosas pasaron, pues, es que ahí estamos viendo que no va a haber vulnerabilidades, porque la palabra que hablamos, esa, eh, que se habla mucho, que es bien profunda, pero que se le, que se le, que se ha, este, trivializado, eh, la vulnerabilidad, la vulnerabilidad se mide, y se mide en términos, cuando se convierte en un desastre, la, ¿cómo, cómo, cómo se reducen esas, esas vulnerabilidades? Cuando, cuando producen muerte, son desastres, y aquí dice, lo que está diciendo es que no va a haber más desastres, en eso, ni va a haber, este, y la, y de tal manera que la minimización, y la, y que va a haber una eliminación, de esa vulnerabilidad, tanto del entorno, de esa ciudad, porque nos habla, ese concepto de, de que, de los, de los, de los mares, era como que el nuevo, que las primeras cosas pasaron, el mar, el mar tenía un simbolismo, también, en el Antiguo Testamento, y era como que de ahí salían las cosas malas, ahora no, ese nuevo, ese nuevo mar, ese nuevo concepto es, de que es nuevo, de que de ahí no sale mal, ¿verdad? Y, incluso, la gente pensaba que al final del mar, ahí había monstruos, y cosas de esas, donde la gente perecía, y demás, o sea, que ese sentido también, de la expectativa, es un rompimiento, de, de, de los, de los prejuicios del ser humano, en un futuro, donde todo el tiempo, se está pensando en lo malo, sin embargo, la visión que nos da Dios, es lo contrario, no es para condena, es, para vivir, una vida, con, con el Señor, una vida de armonía, una, una, una vida, distinta, donde, donde, donde será plena, una vida plena, eh, la nueva, eh, tenemos entonces, ya ahí, vamos a ver unas partes, de esa nueva ciudad, una ciudad interesante, donde nos dice, que no había en ella, templo, dice, esa ciudad no había templo, eh, y como que eso rompe, con la, con la, con esa perspectiva, de, que se tenía, de, de que había que volver al templo, pero en esa ciudad, no hay templo, como que rompe, rompe el, el, la, que se llama la, rompe el, el rito, y se, y, pero, 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 permanece la sustancia, la esencia, que es la presencia de Dios ahí, ahí no hay templo, dice, porque el Dios mismo está, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella, y el Cordero, eh, o sea, al final, pues, como que, como que eso rompe, esa, esa idea que tenemos, al, al final es, el Todopoderoso Dios, y el Cordero, eso es lo importante, detrás de todo esto, ese es el gran, el gran mensaje, que tenemos que, que vernos, el, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su, es su lumbrera, eh, o sea, que ya la energía eléctrica, y las privatizaciones, con luma, y con todo eso, eso no importa, porque no va a haber necesidad, de las lumbreras, no va a haber, los postres esos, tampoco nos van a haber, porque no, porque no necesitamos, lumbreras, las lumbreras, porque, eh, el resplandor de Dios, la gloria de Dios, y el Cordero, su lumbrera, dice él, en él caminaremos, en luz, y eso tiene un gran significado, para, para, para nosotros, eh, caminar en luz, caminar en la verdad, en no tropezar, caminar donde no te quieren engañar, caminar donde, donde la gente está pensando en tu bien, no está pensando en el mal, en ese tipo de ciudad, donde puedas caminar, y no sentir, eh, y no sentirte amenazado, porque ella le había dicho, que esas son vulnerabilidades, eso, se elimina, la amenaza, de, de agresión, de, de, la amenaza, de engaño, la, la, la amenaza, de miles de cosas, que nos causan, este, que nos causan incertidumbres, y hacen de nuestra vida, una vida, infeliz, si le ponemos atención a eso, tenemos un gran problema, pero sabemos, que, que, que tenemos esperanza, en, en el todopoderoso, y en el cordero, así, así que, por un lado, no tenemos templo, no hay necesidad de sol, extraordinario, para mí eso, si hay algo grandioso, que podemos ver en la naturaleza, es el sol, sin el sol, no podemos vivir, pero en ese tiempo, no va a ser necesario el sol, ni la luna, y tiene un, y, y para mí, tiene un, también tiene un, tiene un, este, un significado interesante, porque acuérdense que, alrededor del sol, se fueron, se forman unas religiones, donde adoran el sol, eh, eh, y como dice, eh, la escritura, adoran la, la criatura, en vez del creador, el mitraísmo, parte, eh, verdad, estaba alrededor de, de, del sol, y todas, y las religiones, verdad, que, que se iniciaron, y, y esto es, pues, son, son, son las religiones que nacen siempre, porque la misma naturaleza nos va dando idea de lo, de, de que hay alguien más allá, que creó las cosas, lo malo es que nos quedamos ahí, en la, en la criatura, en lugar de ver al creador, eh, lo otro es la, eh, 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 interesantemente es como las naciones y los reyes de las naciones llevan las riquezas, llevan el honor y la gloria a Dios, fíjense que los imperios lo que hacen es someter a las naciones, someterlas para cobrarles tributo, vivir de ellas, ¿no? Este no, este es voluntario, hay un reconocimiento, eh, ¿por qué? Porque ya no es necesario, hay, como hay justicia, ya yo no estoy tratando de, de, de cómo valerme del otro para poderme, para poder vivir a costa del otro, no es necesario, ya es una, un orden diferente, eh, nos habla también de las puertas de la ciudad, eh, fíjense que en el tiempo de antes, las, las ciudades se construían, estaban los, 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 las, las vivencias, eh, rurales, donde no tenían ningún tipo de protección, y estaban las ciudades donde, eh, formaban, eh, hacían los, los, las, las murallas, aquí tenemos una de nosotros, que es la, la ciudad de San Juan, que se conoce como la ciudad amurallada, precisamente con ese, con ese concepto de protección, en este caso era una, era parte de la logística de, de España, eh, en toda la cuenca del Caribe, entonces incluye San Agustín, de, en, en la Florida, eh, este, Cartagena de Indias en Colombia, eh, el, el, el San Fernando de Omoa en Honduras, eh, todas, y, el, 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 y San Juan y el, y el, y el Morro en Puerto Rico, eh, una, una red logística importante, así que por eso es que la ciudad era, es la ciudad amurallada, o sea, esa ciudad amurallada, eh, eh, le daban el sentido de, de, de seguridad, y cuando ocurría algo en la ruralía, pues entonces lo, lo que hacían la gente era, de la ruralía, irse a las ciudades para, para, para obtener protección, por lo cual tenían que pagar también a las autoridades, así que ese, 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 ese sentido de, de seguridad, verdad, es, es importante, estaba hablando de que las, las, las ciudades son entonces sentido de, de refugio, eh, eh, y que hacían en, en esas, esas ciudades tenían, en esas murallas, habían unas puertas que eran cerradas a, a cierta hora, y ponían entonces sus, sus, sus atalayas, sus sentinelas, eh, en este caso, esta ciudad no, no va, las puertas van a estar abiertas, porque no hay que temer, porque ahí está el mismo Dios, eh, esa, hay un sentido de seguridad, de apertura, que es uno de los grandes problemas que tenemos, como, como, como sociedad, incluso como individuo, de ser muy reservados a las cosas, para, para, para no sentirme agredido, y, eh, no tener esa, esa, esa capacidad de poder relacionarme con el otro, de manera, de manera, este, sincera, honesta, eh, y demás. ¿Algún comentario, Ricky? Sí, dos, dos, dos cositas. Primero, este listado de preocupaciones y necesidades que, que Juan de Palmos, eh, en esta revelación, eh, enumera, eh, responde al contexto que están viviendo los cristianos del primer siglo. Eh, lo que eso significa es que estas son las necesidades más urgentes, más apremiantes, pero este no es un listado exhaustivo de todas las necesidades que la humanidad está viviendo. En ese sentido, nosotros, como estamos viendo este texto en su contexto, estamos mirando qué es lo que es el mensaje de Apocalipsis para aquella generación de primeros cristianos, al trasladarlo nosotros tenemos que añadirle cuáles son las necesidades que hoy día nosotros hemos identificado como humanidad que también serán suplidas y están contempladas, aunque no estén allí escritas porque otra vez este listado queda abierto como las puertas de esta ciudad para que nosotros también podamos allí añadir nuestras propias preocupaciones e inquietudes de nuestra era y nuestra generación. lo otro, dado el caso que el cielo nuevo y la tierra nueva viene a sustituir todo lo que está a nuestro alrededor, inclusive esa estrella que se llama el sol, eh, no hay por qué aferrarse a los sistemas de este mundo, mis hermanos y hermanas. Defender hasta la muerte sistemas terrenales es defender algo que eventualmente quedará obsoleto y y esto incluye el sistema religioso también, o sea que una de las cosas que nos enseña Apocalipsis es a no aferrarnos a estas cosas que son tan terrenales porque la presencia misma de Dios será la quien suplirá la en esencia todo este listado de necesidades las que podamos nosotros en el futuro añadirles y las del presente incluyendo también nuestras cosas que son importantes en la vida, ¿verdad? como la economía, la política, la religión, todo eso, todo eso que tenemos hoy día será abolido porque son sistemas imperfectos. El sistema del templo imperfecto, el sistema de las teologías eclesiásticas de la cristiandad presente imperfectos, todos los ismos de las políticas modernas imperfectos, todos estos sistemas que tienen tantas imperfecciones y sabemos que es imperfecto porque no son justos y porque hemos descubierto con el tiempo que tienen sus fallas y con el paso del tiempo hemos descubierto inclusive hasta que la cristiandad contribuyó a la persecución y contribuyó a la esclavitud y contribuyó a racismo humano y cuando nosotros miramos esto ¿verdad? y cómo con el tiempo hemos tenido que mejorar hemos tenido que mirar más allá de nosotros mismos y mirar hacia el cielo hacia ese cielo nuevo tierra nueva ese es el ejercicio que hemos hecho para no tener que esperar hasta el final de los tiempos desde ahora nosotros podemos también ser inspirados por esta palabra y comenzar a construir tomados de la mano de ese Dios eterno y de ese Cordero un mundo mejor Amén así que por el otro lado ahora que hemos hablado se está hablando del Cordero continuamente del Alfa y el Omega del Cordero como la Lumbrera y al final también tenemos el escrito los que están inscritos en el libro del Cordero como quienes entrarán quienes solamente los que están inscritos podrán entrar en los que están inscritos en el libro de la vida de la vida del Cordero así que esto pues continuamente estamos hablando que la puerta de la puerta de entrada es Jesucristo él es la puerta ese yo soy la puerta por el otro lado lo que yo quería finalmente hablar es sobre sobre este tema en la similitud que hay entre la segunda venida de Jesús y de la y de la y de las y de la Nueva Jerusalén del Reino de Dios es que no se siembra una actitud como ocurrió con unos con la Iglesia de Tesalónica cuando pensaban que que ya no era necesario trabajar porque ya estaba todo resuelto y ya Jesús venía ya ya esta ciudad nos resuelve todo pues eso no es lo que eso no es el mensaje aquí el mensaje es a unas personas que están en una situación de dificultad pero también en la teología que que hemos que hemos estudiado anteriormente Dios tiene una voluntad de con su Iglesia hoy para que seamos testigos de ese Dios que que va a establecer todas esas cosas esas dos cosas que estamos hablando son asuntos que le corresponden a la total soberanía de Dios eso viene de Dios pero la la el plan de Dios de hoy es predicar el Evangelio de justicia y de verdad y y hacer lo que Jesús hizo lo que los mandatos que el Señor nos dio con su ejemplo en la tierra así que yo quería terminar en eso era para que no haya esa confusión y nos podamos entonces como dice decíamos dormirnos dormirnos en los laureles y llevar un mensaje distorsionado no sé si tiene algún comentario yo termino aquí con esto pastor gracias hermano Freddy hermanos y hermanas pues esperamos que esta serie de estudios bíblicos hayan sido inspiradores recuerden no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo pero tampoco podemos escapar de nuestra responsabilidad como creyentes no somos monjes que hemos escapado del desierto somos cristianos que vivimos en ciudades quizás no con las mismas circunstancias y realidades del pueblo cristiano del siglo I pero tenemos nuestras propias preocupaciones tenemos nuestras fuentes de angustia y sufrimiento y a ellas respondemos siendo fieles a Dios en nuestro tiempo así que busquemos esa inspiración en el libro de Apocalipsis abracemos esa fe esperanzadora de de que al final el bien triunfará sobre el mal esa esperanza de que Dios triunfará sobre el pecado sobre la muerte y los poderes que representan el pecado y la muerte en nuestros tiempos y nuestra generación y también pensando que si nosotros hacemos algo hoy aunque no veamos sus resultados si las próximas generaciones de creyentes y de seres humanos que vienen porque Dios está construyendo un cielo nuevo y una tierra nueva sin templos sin ciudades hermanos esto lo que significa es que Dios no se va a valer de los sistemas terrenales para hacer lo que quiere hacer él va a usar personas inspiradas personas llenas de Dios que pueden estar dentro del templo fuera del templo dentro del mundo social o no político no sé lo que sí será es que el cordero el cordero de Dios inspirará levantará aquellos y aquellas que formarán parte de esta nueva generación de hijos e hijas de Dios que ayudarán a transformar este mundo así que gracias por acompañarnos en esta mañana a las 11 tenemos nuestro culto de adoración así que le invitamos aquí mismo en la iglesia en la página de la iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo a participar también del mensaje y de las alabanzas en el día de hoy gracias por acompañarnos que la gracia del señor sea contigo que el señor te bendiga te fortalezca te guarde gracias hermano Freddy por acompañarnos en este día y que muchas muchas bendiciones de Dios se derramen nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana en este mismo espacio seguramente estaremos discutiendo el libro de los hechos de los apóstoles así que regrese regrese por acá para que podamos seguir con estos estudios bíblicos por aquí un comentario de María Rivera que nos dice muy bueno y se aprende pues que bueno que se aprenda porque nosotros también estamos aprendiendo y mucho mientras estudiamos las escrituras Dios bendiga a los hermanos que nos han acompañado en el día de hoy a Carmín a Alice a Sol Quintana Dios te bendiga Diana Sánchez a Ivette Manuche Dios me las bendiga que la gracia del Señor sea con ustedes y nos vemos pronto adiós gracias